Música Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa Arte en Casa. Mi nombre es Jamie Castrillón de Variedades Dan. El proyecto del día de hoy son unas hermosas rosas hechas con papel de revista. Bienvenidos, estos son los materiales. Música Para el proyecto del día de hoy vamos a necesitar 5 hojas de papel de revista. Recomiendo que el papel sea no muy delgado, tampoco tan grueso, para poder manejarlo con más facilidad. Vamos a utilizar nuestra primera hojita de revista, un cuadradito así como este, para realizar el molde de los pétalos de nuestra rosa. Entonces, primero vamos a realizar un doblez de nuestra hojita por la mitad, que nos quede bien delineado y vamos a volver a doblar que nos quede un cuadradito. Tenemos 4 dobleces. Luego vamos a doblar de esta forma, que nos quede así en la mitad, bien en la puntita. Y marcamos nuestro doblez. Que nos queda una hojita por encima, vamos a doblarla solamente una partecita. Vamos a realizar de nuevo un doblez aquí en la mitad, que nos quede bien la puntita de marcada y doblamos. Con nuestro lápiz, podemos tomar una medida. La medida del tamaño del pétalo va a quedar dependiendo del tamaño de la flor que deseemos. Listo. Aquí simplemente vamos a demarcar la mitad de un pétalo. Vamos a realizarle el corte. A nuestro pétalo, la mitad de un pétalo. Recomiendo que el corte quede un poquito redondito, ya que queremos que nuestros pétalos queden bien redondeaditos. Vamos a devolver nuestro doblez a su lugar original y simplemente aplicamos el corte midiéndolo como un molde. Vamos a retirar este. Como podemos ver, vamos teniendo nuestra primera parte de nuestra flor, de los pétalos de nuestra flor. Volvemos y doblamos. Lo que vamos a hacer ahora es quitarle una parte en la parte de la punta. Vamos a hacer un corte pequeño. Este va a ser el tamaño de cada pétalo de nuestra rosa. Vamos a revisarlo, que nos haya quedado perfectamente. Aquí, con el huequito en la mitad. Bueno. Este lo vamos a utilizar como nuestro molde. ¿Por qué el molde? Para que todos los pétalos nos queden de igual tamaño y nuestra rosa nos quede igualito. Ahora, vamos a ubicar las otras hojitas que tenemos listas de nuestra revista. Vamos a hacer los mismos dobleces que hicimos en el proceso anterior. Necesitamos cuatro. Exactamente, son cuatro marcas de pétalos. Las revistas las podemos encontrar, las tenemos, las que botamos a diario prácticamente, que no necesitemos, que una amiga nos regale. Es indispensable. Las podemos utilizar en algo verdaderamente bonito. Bueno, vamos a hacerlo por este lado. Si las hojas de revista son coloridas, muchísimo mejor. Nos va a quedar muchísimo más bonitas y coloridas. Ya que a estas rosas no se les aplica ningún color, se puede realizar. Pero pues yo recomiendo de que se dejen así al natural. Porque queda con unos visos muy bonitos. Bueno, vamos, estamos doblando para nuestros cuatro pétalos. Nuestras cuatro bases. Bien dobladitos, recomiendo mucho los dobleces, los dobleces que queden muy bien marcados para que se nos facilite. Y en el momento de realizar, algo que quiero aclarar, los dobleces, la punta debe quedar no por donde están las hojas sueltas, sino por donde están los dobleces que están pegaditos, para que no salgan. Esto fue un inconveniente que tuve yo mucho antes de aprender a hacerlas, entonces quiero recomendar. En el momento de hacer el corte nos quede exacto. Vamos a coger nuestro molde, simplemente lo ubicamos y vamos a realizar, vamos a calcarlo. Entonces, queda de esta forma. Que nuestro cortecito nos quede igualito. Y igual nuestra parte interna. Vamos a hacer nuestros cuatro cortes igual. Listo. Ya en la casita, con mucha paciencia, que nos queden bien bonitos, que nos queden bien pulidos. Para que puedan estar bien, que les quede muy, muy bonito. Entonces, aquí. Vamos a hacerlo un poquito más redondeadito. Y la parte de abajo. La idea del molde es que todas las rosas nos queden del mismo tamaño. En el momento de armar nuestra rosa, de ensamblarla, vamos a ver la importancia de nuestro molde. Para que nos quede bien parida. Aquí hicimos nuestro molde con una hojita normal, pero pues siempre recomiendo que sea en una cartulina para que nos quede y no se nos vaya a dañar con facilidad. Bueno, retiramos esto. Aquí podemos observar. Ya tenemos nuestros cuatro cortes. Quedó muy lindo. Mira esta gama de colores, queda muy bonito. Tenemos nuestros cuatro cortes. A continuación, vamos a cortar nuestros pétalos de forma que nos quede con la facilidad de poderlos doblar para poder diseñar nuestra flor. En el primer cortecito, vamos a retirar un pétalo. Vamos a cortarle un solo pétalo. Entonces, nos va a quedar de dos, cuatro, seis, siete pétalos. Entonces, nos va a quedar aquí. Vamos a retirar un pétalito. En nuestro siguiente, vamos a retirar dos pétalos. Cortamos acá, cortamos acá. Aquí de uno, aquí de dos. En el siguiente, vamos a cortar tres. Donde nos va a quedar de cuatro. Dos, cuatro, cinco, perdón. Y en el último, vamos a cortar cuatro, o sea, a la mitad. Entonces, nos van a quedar de siete, seis, cinco, cuatro, tres pétalos, de dos y de uno. A continuación, vamos con un palillo de los de mesa. Vamos a doblar de esta forma. Cada una de las puntas del pétalo. Entonces, simplemente cogemos el palillito, lo ponemos en la puntica y lo que hacemos es enrollarlo un pedacito para que el pétalo tenga la forma en que se doblan los pétalos de las rosas. Entonces, vamos a hacerlo lo más real posible. Vamos aquí. Vamos a doblarlos. Vamos a dejar de último los dos pétalos de los lados. Porque ahora viene el pego. En el momento en que peguemos, de pronto se nos dificulta, entonces. Vamos a doblar. Todos los pétalos los vamos a doblar. Listo, dejamos los dos últimos pendientes. Porque nos toca unir para que nos queden los pétalos de forma. Y al final, les voy a mostrar cómo hacer para que estos dobleces, así pase el tiempo, las rosas no se nos desfiguren. Que eso es algo importante. Aquí. Vamos a doblar de dos pétalos. Vamos a enrollarlo bien. Miren, qué fácil es y qué rápido. Y el ultimito. Ahora, vamos a unir con pegante blanco, vamos a unir nuestros pétalos para que vamos tomando una forma. Vamos a ubicar en el primer pétalo, vamos a aplicar el colbón. Y simplemente junto con el pétalo del otro lado, vamos a unirlo como uno solito. Y pegamos. Tomando la forma de nuestra capa de nuestra rosa. Vamos a dejar que se seque para doblar. Igual para nuestro siguiente. Vamos a pegar. Unimos un pétalo con el otro, en donde dos quedan uno. Y va cogiendo. Y va cogiendo la forma. Y así con todos. Que nos quede bien pegadito. Ya con, con, en la casa, con un poquito más de paciencia, ya podemos pulir un poco más nuestro arte. La idea es que en la casa nos quede perfecto. Aquí los cortes son un poco más rápidos. El pegante es un poco más rápido. Pero en la casa, con un poco más de paciencia, ya nos puede quedar muchísimo mejor. Bueno. Y aquí, el de tres pétalos, también le vamos a hacer lo que hemos venido haciendo, que es pegarlo. Y nos va a quedar de dos. Y nos queda aquí de dos. Ahora, con nuestro palillo, vamos a terminar de rebordear, de doblar las puntas de los pétalos. Y ya me queda completo. Entonces, falta este. Ya una vez esté sequito, para que nos quede bien bonito. Aquí nos falta este. Ya va tomando forma. La idea es mostrarle paso a paso, cada uno de los movimientos que se hacen con, con estas flores. Estas son muy lindas. Bueno. Ya tenemos todos nuestros pétalos listos, para empezar a armar nuestra, nuestra rosa. Listo. Me gusta mucho utilizar esta clase de platicos de icopor. Para el fondo. Bueno. Entonces, vamos a realizar un corte. Vamos a sacar un pedacito de este. Aquí recomiendo que no sea redondo completo, que no sea cuadrado completo, porque es una rosa y esto en sí no tiene. Si de pronto usted desea que el fondo de la rosa, en la primera base de la rosa, sea de pronto una clase de pétalos. Vamos a hacer una clase de pétalos, donde vamos a comenzar a cortar, pero antes que no nos quede. Al final se puede pintar de verde, para que quede exacto, con nuestra tijera. Esta va a ser la base de nuestro, de nuestra flor, porque tenemos que tener una base donde pegarla. Listo. Y la parte de adentro debe coincidir, y debe ser un poquito más grande, con el hueco que dejamos en la parte inferior de los pétalos de la rosa. Puede ser algo redondo. Puede ser en cartulina, pero entonces me gusta mucho trabajar con este material. Estos platicos ya se pueden conseguir en los platicos que ya hayan utilizado en la casa, entonces ya estamos con la parte reciclable más todavía. Entonces cortamos, le hacemos un diseñito en la casita con mucha paciencia. Vamos a hacer algo más pulidos. Los vamos a cortar aquí. Vamos a organizar un poquito, que nos quede un poquito mejor. Que sea especie de hojitas. También pueden utilizar una plantillita para hacer esta clase de cositas así, cuando uno no sabe manejar muy bien las tijeras, así a pulso. Entonces, podemos estar utilizándolas. Esta al final se dobla un poquito. Este material permite que uno trabaje con él de una forma muy sencilla, y al final la pintaremos. Una vez tenemos nuestra base, vamos a empezar a ubicar nuestra rosa. Y vamos a empezar a ensamblarla. Con nuestra pistola de silicona, vamos a ubicar unos puntos alrededor de la parte inferior de nuestra rosa, para poder que pegue en nuestra base. Entonces, vamos a ubicarla en todo el centro y pegamos. Esperamos a que seque. Vamos a colocarla con mucho cuidado, con quemarse. Entonces, como podemos ver, ya estamos ubicando nuestros primeros pétalos. Y así la vamos a ir ubicando de mayor a menor. Vamos a pegar nuestros siguientes. Vamos a alternar los pétalos. Vamos a pegar los alternados, que queden los pétalos, para que no nos queden vacíos, ni nos van a quedar todos los pétalos en una sola dirección. Entonces, vamos a tratar de alternarlos, que no nos vaya quedando bien dobladito. Un pétalo con el otro. Vamos a alternarlos entre los pétalos, para que se nos vea. Bueno, la siguiente. Vamos a ubicarlo aquí, alternado. Listo, vamos con el de tres pétalos. Listo. Igual alternado. Ya podemos ver cómo va cogiendo forma nuestra rosa, la clase de pétalos internos. Listo. Por último, vamos a colocar el de dos pétalos. Lo vamos a abrir un poquito. El doblez, si hay necesidad de volverlo a doblar un poquito, pues lo acomodamos. Vamos a redondearlo en la parte interna, igual lo vamos a pegar. Vamos a introducirlo, que quede un poquito redondito, porque aún nos hacen falta el de dos y el de tres pétalos. Con un palillo, vamos a utilizar nuestros dos pétalos, los que tienen los dos pétalos, y vamos a comenzar a doblarlos. Así, con el pétalito doblado, vamos a doblarlo con un palillito. No muy fuerte, no muy fuerte, pero que quede enrolladito. Vamos a enrollarlo un poquito. Que nos quede la parte de abajo un poquito más fuertecita, y lo dejamos soltar. Igual forma el de un solo pétalo. Vamos a enrollarlo con nuestro palillo. Entonces, vamos aquí. Vamos a ponerle un toque especial a nuestro centro, el de un solo pétalito. Vamos a utilizar un pedacito de lana. Un pedacito de lana, por ejemplo, aquí. Un pedacito de lana, donde vamos, y de un color que vayamos a simular los pistilos. Entonces, vamos a abrir nuestra lanita. Y la idea no es colocarla así, no sola. Con un briquet vamos a quemarle un poco las puntitas. Eso, que nos quede algo así. Muy poquitico. Muy poquitico. Y vamos a introducirlo dentro de nuestro pétalo, el pétalo que está solito. Y volvemos a enrollar. Nos quede aquí bien enrolladito y los pistilitos se van a ver un poquito por fuera. Vamos a aplicarle una gotica de silicona y vamos a introducirlo dentro del rolladito de nuestros dos pétalos. Entonces, aquí un poquito abajo. No mucho, necesito. Y vamos a meterlo aquí, que nos quede bien acordado. Así. Una vez tenemos listos nuestros pistilitos y tenemos bien pegadito, vamos a aplicar una gotica de silicona y vamos a nuestra flor grande. Y pegamos aquí. Recomiendo que tengan cuidado de que esta parte donde están los dedos y el de un pétalo, que no quede por encima porque entonces se le va a perder un poquito la forma a la rosa. La idea es de que quede parejita. Como podemos ver, todos nuestros pétalos quedan igualitos y están doblaritos. Vamos a aplicar. Un poco de vinilo verde a nuestra base. Y vamos a permitir que se nos seque un momento. De pronto esto lo recomiendo que lo hagamos desde un principio, mientras hacemos nuestra rosa. Se puede utilizar también para esta basecita, de pronto un trozo de foamy de color verde. O algo, o una cartulina. Pero ya les voy a explicar por qué me gusta el material de icopor. Ya que es un material que lo podemos reciclar, como pudimos ver con el platico. Y lo podemos pintar perfectamente para que nos quede del color adecuado. Vamos a esperar un segundo que se nos... Que se nos seque. Mientras tanto, vamos a utilizar un palo de pincho. Así de largo. Me gusta así largo porque estas flores las podemos utilizar en unos lindos floreros. Los floreros grandes para el centro de la mesa. Entonces, estos palillitos también los vamos a pintar. También se pueden forrar con un papel seda de color verde, pero pues es un poquito más complicado. Y pues la idea aquí es hacer algo bonito y rápido. No nos demoramos mucho haciendo la flor, las flores. El decorado es lo que le da el toque especial al final de todo nuestro proceso. Entonces, aquí le vamos dando un toquecito y un verde. Van a ver, esto es un verde muy bonito. Puede ser un poquito más oscuro. Decisión de cada uno. Vamos a pintar aquí hasta la puntita. Y vamos a esperar a que se nos seque, igual que en esta base. Entonces, para decorar nuestra flor, para que nos quede con un visaje bien bonito, para que no se nos vea así como tan simple, como tan sencillo, vamos a utilizar un poco de pegante. Vamos a lavar nuestro pincel. Vamos a utilizar un poquito de pegante blanco. No mucho. Y vamos a mojarlo con un poquito. Vamos a aplicarle un poquito de agua a nuestro pegante. Para que nos quede un colbón bien aguadito. Bien aguado. Entonces, vamos a revolverlo. De esta forma, teniendo ya bien diluido nuestro colbón. Vamos a escoger qué color de escarcha le podemos aplicar encima de nuestras rosas para que le dé un brillo especial. Bueno, en esta oportunidad yo quiero un verdecito. Vamos a tenerlo listo. Nuestra escarcha verdecita para aplicarla encima de nuestra flor. Vamos a dejarla aquí un segundo. Mientras tanto, vamos a aplicar con un pincelito. Voy a meter un poco de exceso. Esta función nos va a dar dos opciones. La primera, que va a permitir que la escarcha se adhiera a los pétalos. Y la segunda, que como esta se seca, también nos va a endurecer el papel y va a permitir que los pétalos conserven su forma muchísimo tiempo. Entonces, él va a endurecer. Entonces, vamos a aplicarle colbón. Vamos a aplicarle el pegante blanco diluido en agua a todos nuestros pétalos. Hay quienes les gusta hacer este proceso antes de armar la flor. Personalmente me gusta después, cuando ya está. Porque es más fácil ya después de que está la flor armadita. Es mucho más fácil para que no se nos complique en el momento en que querer hacerle los dobles. Entonces, vamos a aplicar, vamos mirando, vamos a aplicar nuestro colbón, la cantidad que deseen, para que nos adormen. Bien bonito. Aquí la cubrimos toda, encima de un papelito, para no hacer tanto reguero. Ya podemos mirar la forma en que va cogiendo y el decorado nos va quedando muy lindo. Podemos utilizar papel de revista para muchas cosas, especialmente para adornar cualquier rincón de nuestro hogar. Bueno, ya tenemos listo nuestro papel, nuestro palo de pincho, debidamente pintadito. Y por la punta, vamos a introducirlo por la mitad de nuestra base, con la idea de que entre por donde está el pistilo y el palo debe quedar completamente cubierto. Para que no se nos vaya a zafar, vamos a aplicarle un punto de silicona. Aquí, dentro de... Y dejamos que seque. Vamos esperando que se nos seque un poquito nuestra artesanía. Mi recomendación, con mucha paciencia en la casa, vamos a hacer las cosas un poquito más pulidas, que los dobleces nos queden un poquito mejor. Que ya permitir de que todo se nos seque, aplicar una segunda capa a nuestra basecita para que se vea más redonda y que nos quede mucho más bonito. Aquí tenemos un mostario de cómo podemos arreglar un florero muy bonito, un florero en guadua, bien decorado, y podemos ubicar todas nuestras flores para el centro de una mesa de sala o de comedor. Nos va a quedar muy bonito, utilizando tiras de la misma revista para que nos den más colorido. Espero que les haya gustado el proyecto del día de hoy. Es algo muy útil para decorar nuestro hogar. Recuerden que les habló Jaime Castellón de Variedades Dani. Espero que nos visiten en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.